¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. Estamos en The Apocalypse, un apocalipsis zombie donde tenemos que sobrevivir con André. ¡Hola, André! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás preparada para matar zombies para patear traseros verdes? Siempre estoy preparada. Para patear traseros... ¿Por qué? No sé, no sé ni cuánto sale. ¿A quién no le gusta gastar Roblox? Me voy a comprar una sierra eléctrica. ¿Puedes matar zombies con sier... ¡Oh! Ah, pero para, había un montón de cosas acá. Mirá, tenemos un arma, tenemos comida, me imagino que debe ser para curarnos la vida, y tenemos que matar zombies. Zombies, ¿dónde están? ¿What? ¿Ves que estás poniendo una madera en la puerta? No, alguien estaba poniendo una madera en la puerta. ¡Mirá, mirá, André! ¡Ya pusieron maderas en la puerta! ¡Vení por acá abajo! No, ahora no puedo pasar. ¡Vení por la otra puerta! ¡André, te abrieron! ¡Vení, André! ¡No, zombies! ¡Listo! ¡Vení! ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Hay un zombie acá! ¡Dale! ¡Que no le disparan! Pará, me voy a poner con la sierra eléctrica. ¿Dónde están? ¡Que no lo encuentro! Bueno, ya fue, vamos afuera. Cuando se ponga feo, nos vamos para adentro. ¡Acá! ¡Toma, toma, 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 toma! Bien. ¡Cierra eléctrica! ¿Cómo funciona esto? ¡Ahí está encendida! ¡Tengo una sierra eléctrica! ¡Vamos! ¿Dónde están los zombies? ¡Vengan para acá! ¡Wow! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! No importa, yo tengo una sierra eléctrica. ¡Acá! ¡No! ¡Se está poniendo difícil de repente! ¡No! ¡Hay uno con una bomba en la mano! ¡Dale! ¿Lo maté? ¡No sé! ¡Dale! ¡Cuidado atrás tuyo, Alma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Bien! ¡Se murió! Acá hay otro. ¿Qué hace ahí arriba? Está como medio trabado, ¿no? ¡No! ¡Me quedé sin balas! ¡No, no, no! ¡Este tiene una bomba! ¡Corre! ¡Pensé que era vos! Tengo que buscar... Tenemos que buscar balas, André. ¿Qué es ese arma que tenés? ¿What? No sé, la encontré. ¡Sálvame! Soy yo, dice. ¡Que me importa ese abús! ¡Toma! ¡Toma! Yo los voy a matar con mi sierra eléctrica a todos. ¡No! ¡Me sacan vida! ¡Me saca vida, cuidado! ¿Por qué estoy tan rojo, André? ¿Qué me pasó en la cara? ¡Mírame! No, te vas a morir. ¡Estoy rojísimo! ¡No, no, 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 no! ¡Que me muero! Necesito encontrar balas. ¡No! ¿Pero qué es ese arma? ¡Me muero! ¡Me muero! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Viene otro, viene otro! ¡Cuidame! ¡No, me voy sin balas! ¡No! ¿Cómo sin balas? ¡Tero que coger balas! Creo que me pesa mucho esto. Aquí hay un arma. ¿La agarré? Creo que la agarré. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La agarré! ¡Dale! ¡Dale! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué doli! ¡Me hice doli el zombi! ¡No, no! ¡No! ¡Me morí! Oh, ¿puedo ser zombi? ¿Quién queda? ¿Vos estás viva? Sí. ¿Dónde estás, André? ¡Dale! ¡Se murieron todos! ¡Vamos! ¿Y saliste primero? No te la puedo creer. Esto no va a quedar así, ¿eh? Esto no va a quedar así. ¡Vamos a empezar! Vamos a elegirnos la sierra eléctrica y ver dónde vienen los zombis. ¡Ahí vienen los zombis! ¿Les puedo disparar de acá? Tomá, tomá. Es que la bala se va medio anarnia. No. ¡Uh! Acabo de explotar uno. Cuidado, cuidado que viene ahí el rubio, parece. Porque tiene la cabeza de osito. ¡Dale! Este... No, se está comiendo el cuerpo de ese. ¡Dale! Dejame, amigo, ahí. ¡Ay, Dios! Se está viniendo mucho. ¡Andre, protégeme! Necesito buscar un arma. Cuidado que hay uno que explota. Bien, explotó. ¡Encontré munición! ¡Sí! ¿Cómo se usa? ¿Ya está? ¿Tengo munición ahora? ¡Tengo munición! ¡Tengo munición! ¡Tengo de vuelta balas, André! ¡Hola, zombie! Yo no tengo nada. Tomá. Vení conmigo. ¡Dale! ¿Por qué? ¡Pero salta siempre que le disparo! Estas armas que funcionan mal. Está muerto, ¿no? Creo que sí. ¡Puedo encontrar a Joe! ¿Qué es un pato? ¿Qué es esto? ¿Te puedo hacer algo, Joe? Me parece que no puedo hacer nada. ¡Hola, Joe! Parece un pato con cara de humano. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡André, mira lo que encontré! ¿Dónde estás? No sé, me están persiguiendo un montón de hombres. ¡Para, para que voy, 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 voy! Decid más o menos por dónde. Encontré la Minigun. Encontré a Minigun con 275 balas. En la... No sé. ¿Podés ir por el principio? En la gasolinera. En la gasolinera. No sé dónde está la gasolinera. No importa. Ahí trato de... ¡Ah! ¡Allá! ¡Allá! ¡Show gas! ¡Show gas! Estás en Show gas, ¿no? Estoy yendo. Estoy yendo. Cuidado. Vení para lo del puente. Vení para lo del puente. ¡Toma! ¡Morí! ¡No! No vengas por mí. Yo te quiero, André. No. Dale. ¡Dale! ¡Dale! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Oh, oh! Bien. ¡Tengo muchos zombies! Tomá. Bien, bien. Me quedan 146 balas. ¡Eh! ¿A qué escribió alguien? ¿Vos escribiste? ¡Eh! ¡No se muere! Hola, hasta la duya. ¡Pero no se muere este! ¡Loco! Le disparo un montón de veces. ¿Por qué no se mueren? No le entiendo. ¡No! 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 ¡Dale! ¿Qué? ¡Uh! No me morí de casualidad. ¿Estás a vos? ¡Dale! No, no, no. ¡No te puedo pegar! ¡Dios! ¡Qué difícil que se apuntara en este juego! ¡No! ¡No! ¡Oli dicen acá! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Me explotó en la cabeza! ¡Pobrecito! ¡Mal! ¡Nadie piensa en Cerso! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Arre! No sé si ganamos o perdimos. ¡Y Andrea sigue saliendo primera! ¡No lo puedo creer! No más, pero... ¡Ya vienen los zombies! Ok. Lo primero que tengo que ver a ver si encuentro un arma mejor que esto. ¿Qué es esto? Ah, se puede revisar acá adentro. ¡Tengo un gorro! ¿Qué es esto? ¡Rack time! ¿Qué es esto? No entiendo qué es. No sé qué hace. No tengo idea de qué hace. Lo voy a tirar ahí al piso. ¡No! ¡Ahí vienen zombies! ¡Hay demasiados zombies! ¡No! 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 ¡Dale! Creo que lo maté. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás, Andrea? Vamos a juntarnos. ¡Me quedan pocas balas! ¡Me quedan siete balas! ¡Esta es la piscina! No encuentro... ¿Qué hicieron? ¿Por qué cortaron la luz? ¡Cortaron la luz! Ahí está. Menos mal que la volví a encender. Ok. Yo estoy tratando de buscar otro arma, balas o lo que sea. ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Dónde se va? No me vio, me parece ese zombie. ¡Acabo de encontrar una escopeta! ¡No! Mató a alguien. Me quedan solo dos balas. ¡Toma! Voy con vos, voy con vos. ¿Dónde estás? Nos tenemos que juntar, André. A ver si podemos sobrevivir. Vení arriba. Vení arriba del todo. Que creo que vamos a sobrevivir mejor que si estamos en la piscina. ¿Dónde estás? ¡Mira uno que explota! ¡Uh! Menos mal que lo hice explotar en el aire. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Una barra. No, no importa. Tengo mi... Mi... Mi máquina de cortar zombies. ¡Hola, André! ¡Te encontré! Bien. Cuidado que viene un montón. Creo que podemos subir al techo. Vení, 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 vení. ¿Se puede? ¡Sí, se puede ir! ¡Vamos al techo! ¡No! ¡Me quedé trabado! ¡No sé si se puede! ¡No sé si se puede! ¡Cuidado! ¡Cuidado, André! ¡Yo te ayudo! Ahí está, ahí está, ahí está. No se puede. Necesitamos más balas, ¿eh? ¡Prendo vida! Creo que necesito comer. No, no, no. No tenés nada para comer, André, ¿no? Me voy a morir. Me voy a morir. No, no sabía que tenía que comer. No sabía que tenía que comer. ¡No! ¡No! Me morí. No te la puedo creer. ¡No! ¡Dale! ¡Ni una vez puedo ganar! ¡De una vez puedo ganar! ¡Vamos! ¡Ahí está el último por... Mirá. Cerso primero. ¡Ya me dicen que lo sigamos! Vení, André. Vamos a seguirlo a este. Este me parece que sabe dónde nos tenemos que esconder. A ver si podemos ganar una partida. Una partida nada más. Me sirve. A ver. ¿Acá adentro? No. Ok. Pará. No voy a gastar balas todavía. Las balas las voy a gastar siempre y cuando sea necesario. Tenemos que sobrevivir toda la noche. ¡Wow! ¡Re pro! ¿Dónde nos metimos? La puerta está tapada. Mirá. ¿Por qué me marcaba? ¿Y eso? Ok. Puso una escalera. Y me parece que necesitamos buscar otro arma, ¿no? ¡Ah! ¡Acá hay otro arma! Listo. Tengo dos armas. Creo que por ahora estoy bien. ¡Ven a los zombies! ¿Saben subir? ¡Sí! ¡Saben subir! ¡Saben subir! Ok. Vamos a tratar de aguantar acá arriba. Yo creo que acá arriba podemos... ¡Oh! ¡Linterna! No sé quién tiene linterna, pero gracias. ¡Saben zombies! ¡No! ¿Te moriste? No. Ay, menos mal. Vi que explotó justo delante de tu cara. ¡Eh! Toma malito zombie. ¡Andre! ¡Están entrando muchos! ¿Ya está? Sí, se murieron. Bueno, creo que hay un trabajo. Bien, bien, bien. Voy a tener que buscar comida. Tengo que coger comida. Me estoy quedando sin hambre, André. No me quiero morir. No quiero convertirme en zombie. A ver, pará. Mira, a ver si te acompaña. Acá, acá, acá. Pará, pero tengo que tirar un arma. ¿La puedo tirar y después volver a agarrar? Tipo, hago así. Sí, sí puedes. Ok. ¿Cómo esto? Dale, rápido. ¡Rápido, te caigan zombies! Acá hay otro. ¡Un rifle! ¡André, venite al techo del hotel! ¿Dónde estás? En el techo del hotel hay comida, hay... Hay armas, hay de todo. Arriba tuyo. A ver, ¿cómo funciona este rifle? Ahí. ¡Uh! ¡No, pero me veo el cuerpo! ¡Me veo las manos! ¿Cómo hago para no verme las manos? No puedo disparar así. ¡Llegó a... ¡Tenés un SCAR! ¿Qué haces con eso, Andréa? ¡Te vas a lastimar la mano! Sí, ha visto que pro... Alta proaza. No, mirá todos los que vienen ahí. A ver si ahora les puedo disparar desde acá. ¡No! ¡Pobre Vicky! ¡No! ¡Es alma! ¡Pobre alma! ¡Ah, pero dispara de un disparo nada más el rifle este! ¡Pum! ¿Pero ves que la bala se va en arnia? ¡Mirá! ¡Dispara para cualquier lado! ¡Ahí está! ¿Le pegué? Me parece que no es muy buena este rifle que agarré, ¿eh? ¡No! ¡Ay, un 100 metros mío! ¡Ayuda, André! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¿Cómo te metes? ¡Me abandonaste a propósito! ¡Yo te vi! ¡Dale! 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 ¡No se muere! ¿Se murió? ¿Quedé yo solo? ¿Quedé yo solo? ¡No! ¡Tengo que sobrevivir a todos los zombies! Voy a hacer lo mejor que pueda. ¡Para! Esta arma tiene... Sí, para. Vamos a curarnos primero. Ahí, vamos a comer. ¡Me expló! ¿De dónde vino? ¡Ja, ja, ja! ¡Me dice! ¿Dónde estaba? Nos quedé primero otra vez. Hasta acá vamos a llegar por hoy, chicos. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Gracias, chau! ¡Suscríbete al canal!